La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero es una mala suerte, la espalda te ha golpeado Fallaste el corazón, no vuelvas a apostar La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha golpeado Fallaste el corazón, no vuelvas a apostar Con otra pilar